Los aspirantes a la Alcaldía de Cali expusieron las propuestas que tienen dentro de sus planes de gobierno, entre las que incluyeron temas fundamentales para la ciudad como las empresas municipales, la participación ciudadana, el derecho a la vivienda y a la educación. Uno de los problemas que más preocupa a los caleños es la inseguridad. Candidatos como María Isabel Arrarte y Carlos José Holguín le apostaron a la tecnología para vencer este flagelo, mientras Michel Maya optó por la inversión social. El apoyo tecnológico con programas de seguridad y políticas públicas integrales es responsabilidad de todos los caleños la seguridad. Y hay que pasar a una fase más tecnológica de cámaras inteligentes que puedan detectar matrículas vehiculares, inclusive rostros humanos que vayan a unas barrios de arte. Tenemos que lograr reducir la desigualdad, la pobreza y pobreza extrema, que son las causas verdaderas de la violencia y la criminalidad. Necesitamos cerrarle las puertas a la criminalidad para abrir las puertas de las oportunidades. En el tema de movilidad, algunos candidatos apoyaron el sistema sancionatorio del secretario de Tránsito, Alberto Haddad. Otros aseguraron que se debe reajustar la dirección de esta secretaría y de Metro Cali y apostarle a la pedagogía en la ciudad. Obviamente de lo sancionatorio, de lo policío, pero muchísimo de lo pedagógico, que es donde ha estado la gran falla de la actual administración. El alcalde de Cali tiene un deber, que es garantizarle a la población de Cali un eficiente transporte público. Y obviamente que en ese proceso es muy importante la Secretaría de Tránsito y la gerencia de Metro Cali. Si no educamos, si no formamos, si nos dedicamos solamente a sancionar, esto no sirve. Uno de los puntos esenciales fue el tema del posconflicto dentro de sus planes de gobierno. Allí todos los candidatos ratificaron su apoyo al proceso de paz que se adelanta en La Habana, aún sin tener propuestas claras para Cali, una de las ciudades protagonistas en el proceso de posacuerdo. De tal manera que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC vean en la alcaldía de Cali un punto de apoyo a ese proceso de paz que conlleva un proceso de reconciliación y de paz en la región. Nosotros tenemos que trabajar en ese tema fundamentalmente, ya que Cali pasó de ser esa ciudad amable, de esa ciudad querendona, a ser una ciudad con altos índices de intolerancia, donde no vemos caleños felices. Poder hacer una inserción social, el gran problema de Cali, por lo cual se genera buena parte de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el tema de seguridad, es la exclusión. Como alcalde de Cali vamos a estar comprometidos al 300% con el proyecto de la paz en La Habana. Cali tiene que tener programas donde pueda recibir a la gente y darle oportunidades de empleo y de desarrollo y vivienda digna. Estas fueron solo algunas de las propuestas de los cuatro candidatos a la alcaldía de Cali. Los grandes ausentes fueron Wilson Arias, Mauriz Armitage, Marisabel Urrutia y Roberto Ortiz. Para conocer todos los detalles de este debate pueden visitar la página www.pacificonoticias.com. Gracias. 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 Gracias.